Ok Bueno Este es mi segundo episodio en DayZ Y mira que guapo Grabando con lluvia He nacido aquí al lado de este pueblecito Que no se ni como se llama Tía que guapo Trueno y todo Que chulada Joder Lo de la putada es que si las puertas están abiertas Es que alguien ha pasado ya Antes que yo Lo de la putada es que si las puertas están abiertas No me nesse episodio en DayZ Yo me while he cantaba No me lo de la cosa Y yo le digo No me has visto Esta, pues. Esta no se abre. Esta, pues, esta, pues. Mira, está lloviendo, qué guapo. Ahora estoy en una especie de pueblo. 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 ¿Qué? ¿He visto a alguien? ¿He visto a alguien? No sé. ¿He visto a alguien? ¿Alguien o algo? ¿He visto a alguien? 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 ¿Qué? Frenly, Frenly, hola 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 estoy grabando hola 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 es la primera vez que juego no entiendo no se nada puedo ir contigo vale venga estoy aquí con un colega que ahora mismo no está ahí afuera del pueblo vale yo es que no me entero de nada yo es que juego parecido a este pero no a este es la primera vez y no me entero tío al rat al infectatio al infectatio no lo conoces infectatio en su vivo en story al infectatio vamos aquí yo estoy usando todo si no lo muevo ok yo es que no lo... es un sitio un poco peligroso porque todavía hay bastante gente por aquí pues yo nací aquí y no iba tan tranquilo que no se como se corre ni nada tío hay que darle dos veces a este delante eh por ahí ya miré no había nada por ahí ya miré porque nací ahí no había nada hostia mayesto me he encontrado a uno era español y estoy con el tío toteando donde nos hemos metido es un sitio chungo dice hay un montón de gente normalmente no hay hay mucho 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 friendly de estos que se hacen amigos tío no es como que se ayudan sabes hoy quiero correr ni nada o sea se me ha escapado como que no se como se corre a ver no me veas como llueve Lidyr, que pasaba ah no veas como llueve Lidyr, que pasaba no veas como llueve que pasaba Un pantalón tío Vamos a ver aquí arriba He encontrado un pantalón en el compañero No, hace vendas Yo me encontré una camiseta Y hace vendas No hay nada por aquí Nada todo por aquí Pero bueno Yo creo que si te mejoras Y vas mejorando Un zombie Hay un zombie, ayúdame Los zombies no están creados No, porque hay poquitos Tenía un zombie toco ya para nosotros Escucha, si luego quieres ver el vídeo Porque estoy grabando Yo soy Josema Papalucas Por si lo quieres ver Y no sé qué le hace el chaval ahí Se lo va a cargar el zombie, tío Se lo va a cargar el zombie Ya lo ha visto Ya lo ha visto Cuidado el zombie que te ataca Corre, corre el zombie No lo va a cargar No lo va a cargar No sé cómo se pega Tío, no tienes idea Cómo no la tenía No veas, no leo Se lo estaba también Tengo lo que es muy complicado Tío Ahora A ver si leo Es que ya me he cargado al zombie, tío Mano, me está comiendo el zombie Se ha matado al compañero Y tenía un arma, creo A ver si la puedo pillar No sé si se había desconectado un momento Para hacer algo Y ha venido el zombie Y se la ha cargado Qué putada Y yo estoy intentándolo matar a puños Pero el tío se cae al suelo Y vuelve a levantarse Que no mata Que no mata Que no mata Esto no traje Uno no tiene No tiene Deficiado Ahora parece que lo mató Como un fíllo mapa La había sido Bueno, pues me he encontrado a alguien Va a matar zombie Me voy a seguir buscando Si se me salió algo como aquí Como si hubiera un arma Ahora se pone a llover otra vez Pues se pueden matar los hombres también a puño Si, pero no es como los hombres caen al suelo y se van levantando Y lo tienes que hacer tirar unas cuantas peces Y hay una casa Voy a ver que hay Pichado esta puerta Voy por la vía del tren He visto un pobrecito por ahí Pues yo que no me entero de nada Me encuentro a uno de español encima Y el tío no sé qué coño ha hecho Se ha quedado sentado en el suelo A ver un zombie se lo ha cargado Y yo avisándole El tío nada El tío ha pasado A ver si aquí encuentro algo Si me veo las puertas abiertas Es que alguien ha pasado Solo queda rabia A ver Es tan deseado Es tan deseado Está deseado Gracias. Todas las puertas están abiertas. Si están abiertas no quiero entrar. ¿No habrá nada? Sí, sí puede ser. No hay nada, tío. No hay nada, tío. No hay nada, tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. K-K-K. ¡Suscríbete! Bloqueando, bloqueando y no encuentro nada La nevera, supera la nevera Eh, ahí parece que hay algo Eso es lo que es No hay nada Ya, eso fue la nevera Tengo creado bastantes personas Voy a ese edificio principal y ahí me voy a... Parece una escuela o un ayuntamiento Joder, debe estar loteada porque... Mira, unos papates Le decido... Te peco Le decido... Bien, ¿no? Ya, lo arrivera No, 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 no No, 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 no No, no, no Estoy hermoso Los zapatitos Bueno señores, lo dejo aquí en mi segundo episodio Ha estado un pelín más interesante porque me he encontrado gente He matado a un zombi a puño Pero poca cosa más